Ya acá me dicen que te muestre Astro, esto, ay no puedo hablar hoy chicos Chicos, muy carnaval, muy feriado esto No, no, una dislexia Dicen, miren a Bautista, el viudo diciendo que si Denisse vuelve sería irisante A ver, yo no lo vi, vamos a ponerlo ¿Sería que irisante? No lo vi, no sé que puede venir Ahí estaba Joe, Licha, Denu, estaba acá Denu La Denu, boludo ¿Te acuerdas cuando contamos la historia de terror con el paisano de Isabel? Sí, sí ¿Cómo puede ser que me parió? Parece que fue hace un año eso, boludo ¿Quién entraría a posta, boludo? ¿Draigbel? Es como que no sé cuáles son las probabilidades de cada uno entrar Pero también ponele, no sé, sé que está la chance de que entre Denu, ponele y me sería irisante ¿Entendés? ¡Oh! ¡Irizante! Que irisante es lo mismo que erectante No, erizante es eso Como una planta carnívora que se eriza ¿Es lo mismo o no? ¿Es piel de gallina? No sé, erizante es como que... Claro, es como... Es como hay ¿Qué significa erizante? Gucci, Gucci Como que te da algo ¿Había piel? ¿Les pasaba eso? Wiki No, Wiki No, Wiki no Sí, sí, había piel, obvio Se extraña Un montón Ahora no te da una idea de cuánto lo extraño Pero ahora estuviste con Sabri y con otra, ¿alguien más o no? No, la de Sabri fue un vigo de juego Nosotros sabemos bien cómo son las cosas Yo sé perfectamente cómo es mi relación con Bautista Nosotros no quedamos en absolutamente nada Y estamos esperando para hablar, para bancarnos Perfecto Pero la verdad que yo, del fin de semana, un montón de gente Hola, Deni, hola, Deni Y yo... Así, o sea... Estás abierta a conocer a alguien afuera Tengo igual a decir que estoy casada, pero no No, está re cerrada Pero no, no Aguante la programia Aguante la programia O sea, fuera de juego Para vos, ¿estás dispuesta a bancarlo hasta junio? Yo lo banco lo que... Vos mirá, vos viste lo que es No hace falta que me banque O sea, me nombra todos los días ¿Cómo me voy a esperar? Hacés tu vida afuera y después si entrás nadie dice nada No, 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 no Está loco No, 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 no No, 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 no No, la banco, ¿eh? No, 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 no La banco, la banco ¿Por qué? Estamos en la previa del día de los enamorados No, aparte una persona que te es leal así todos los días me llama Ayer dice Bueno, chau, chico, me voy al cine Me voy al cine con Nero Está medio loco ya, pobre Porque el carajo Pero qué conservadores los tres ¿Por qué sin esa mentalidad? Dios patria, familia y monogamia ¿Qué es esa frase? No sé, pero yo quiero la monogamia ¿Qué vas a pasar el día de los enamorados mirándolo a él por Digo? No, me veo en YouTube así Un loop, un loop de Bauti Mañana va a haber todos los videoclips Sácate una selfie con la tele con él Y tiene feliz día Nos vemos afuera Te van que vale ¿Bien? ¿Cuál es la luz?